Gracias, Presidente. En esta sesión solemne creo que cabe un minuto de silencio por Claudia, Esther, Teresa, Ingrid, Fabiola, Valeria, Fátima, Mayra y por supuesto por Zoe, que han sido víctimas de feminicidio. Pero también creo que en esta misma sesión solemne nos hace falta un minuto de aplausos por el reconocimiento a todas las mujeres que día a día luchamos en contra de la violencia. Gracias. Se conceden ambos minutos. Iniciamos como lo solicito, con el minuto de aplausos y luego con el minuto de silencio. Adelante. Gracias. ¡Gracias! Se concede ahora el minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.